Hola chicos, bienvenidos a este tutorial de SaludaEma del blog emasaldierna.com En este tutorial quiero enseñarles cómo crear un marco de Facebook en el cual van a poder subir su logo o crear un marco que puedas compartir con toda tu audiencia o con todos los usuarios de Facebook para que lo puedan usar. Este tutorial está enfocado en crear el marco para poner tu logo, el cual vas a poder utilizar en tus transmisiones y en tus fotos tomadas en Facebook. Así es que vamos a empezar. Para eso necesitas un lugar donde crear el marco, una herramienta de diseño. En este caso voy a usar Canva y te voy a recomendar que crees una imagen 800x800 y simplemente agregues tu logo. Aquí puedes ver la imagen es 800x800. Ahora, tienes que decidir dónde vas a querer que aparezca tu logo. Si vas a querer que aparezca centrado, en la parte de abajo también un poco centrado o a un lado a la izquierda, ok, a la derecha o arriba. En esta ocasión lo voy a poner aquí arriba, ok. Bueno, una vez que hayas hecho eso, vamos a darle clic aquí a des... Bueno, le voy a cambiar el nombre. Y voy a darle clic en descargar. Cuando le des clic en descargar, es recomendable que le des clic aquí a donde dice fondo transparente y le vamos a dar clic en descargar. Bueno, una vez que lo hagamos descargado, vamos a ir a nuestro perfil de Facebook. En nuestro perfil de Facebook, vamos a ir aquí a donde dice inicio, ok. Y aquí en la parte izquierda, vamos a darle clic a donde dice más. Y vamos a buscar donde dice crear un marco. Ok, ya que estemos aquí, aquí te da un poquito de más información acerca de cómo crear los marcos, ok, de las herramientas. De hecho, puedes descargar, si tienes una Mac, la herramienta donde puedes diseñar este tipo de marcos, ok. Nosotros no necesitamos hacer nada de eso, simplemente queremos nuestro logo, no vamos a hacer nada profesional. Le vamos a dar clic aquí, crear un marco. Esperamos a que se abra la ventanilla. Ok, una vez que se abra, aquí arriba tenemos que seleccionar el propietario. Puede ser alguna de tus páginas de fans o tu perfil. Yo le voy a poner mi página de fans y vamos a subir el diseño. Vamos a subir el diseño que ya hemos creado anteriormente, ok, con fondo. De hecho, aquí te dice, mira, arrastra y suelta archivos PNG, que quiere decir que tengan transparencia. Entonces, vamos a darle clic y vamos a buscar la imagen que ya hemos creado. Yo aquí ya la tengo, ok, puedes ver que ya está aquí. Entonces, si la mueves un poquito, ok, aquí te da varias acciones, traer adelante, traer al frente, atrás, al fondo, ok. Entonces, yo la voy a estirar un poco y la voy a acomodar aquí. Y si pasas el ratón por aquí, aquí te da la vista previa de los diferentes formatos, ok. Aquí, a ver, vamos a hacer un poquito más pequeña mi pantalla para que puedas ver. Ok, lo que pasa cuando pasa aquí el ratón, se abre y te muestra, ¿no?, cómo se vería en tu celular el logo. También aquí en versión cuadrada, que sería donde está tu foto de perfil o aquí, vertical. Entonces, puedes ver que ahí está un poquito acortado. Entonces, lo que voy a hacer es abrirlo un poquito, hacerlo más grande. Ok. Aquí puedo ver que se ha centrado, que quedó al centro y eso no lo quiero. A ver, no quiero más arriba. Ahí está. Ok. Vamos a probar otra vez, como puedes ver ahí, la versión cuadrada. Es importante que revises, ¿no?, que la vista previa se vea bien en todos los tres tipos de formatos que te dan. Entonces, una vez que hayas hecho eso, ok, vamos a darle clic al siguiente. En esta opción, vamos a crear un nombre para este frame. Entonces, esta, a ver, vamos a poner el nombre, le voy a poner mi nombre. La ubicación, no tienes que hacer nada. Ya, pero aquí en el calendario, ok, mira lo que dice. Elige si estará disponible para que las personas lo usen desde inmediato una vez que esté aprobado o solo intervalos de fecha específicos. Aquí, dale clic que esté activo de inmediato. De esta manera se va a publicar de inmediato. Lo vas a poder utilizar. Y también puedes agregar palabras claves. Para este tipo de marcos que estamos creando, la verdad que no necesitamos ponerle palabras claves porque pues solamente somos nosotros lo que lo vamos a utilizar, ok. Si fuera un marco para el público y que todo el mundo lo quisiera usar, pues obviamente que sí, agrégale las palabras claves, ok. Bueno, aquí te da la opción de vista previa, ok. Pero, bueno, yo ya lo había, ya habíamos hecho esta prueba. Vamos a darle clic en siguiente. Aquí puedes ver, otra vez te da el ejemplo de cómo se vería. Y le vamos a dar clic en publicar. Dice una vez enviado el efecto no podrás cambiar su nombre ni su atribución. Le damos clic en aceptar. Y estamos publicando el efecto. Ok, aquí dice se publicó el efecto. Aquí no le vayas a dar clic en compartir como página. Ok, mira, aquí puedes ver, arriba me aparece el loguito, ok. Si le das clic en compartir como página, se te va a publicar un post o una publicación en tu página de fans o en tu perfil diciendo que acabas de crear un marco. Entonces, en caso de que tenga un error, yo no te recomiendo que lo hagas. Nadie necesita saber, ok, que vas a, que acabas de publicar un marco a menos de que quieres que todo el mundo lo utilice, ok. Entonces, yo le voy a dar clic aquí en cerrar, ok. Y mi marco ya está listo. Ahora vamos a ir a nuestro celular y vamos a probar y ver que en efecto esté nuestro marco trabajando. Ok, así es que vamos a compartir esta pantalla. Ok, vamos a entrar a nuestra aplicación de Facebook, ok. Vamos a ir a nuestro perfil. Y vamos a tratar de utilizarla. Para cuando la estés probando, trata de hacer una publicación donde solamente tú la puedas ver. De esta manera puedes hacer tus pruebas tranquilamente. Voy a hacer una transmisión en vivo. Ok, ¿y qué pasa aquí? Bueno, si le das aquí en la parte de abajo, hay una varita mágica, una estrellita. Si le das clic aquí, solamente tienes que buscar, ok, le das slide. Ok, hasta que encuentres el frame, en uno de estos te va a aparecer el tuyo. Aquí, no sé si puedes ver, debajo del botón aparece uno que ya tenía anteriormente con el logo en la parte de abajo. Para hacer este video estoy utilizando este, ok, donde mi logo aparece en la parte de arriba, así como lo puedes ver, ok. Y básicamente eso es todo. Así es como creas tu marco con tu logo personalizado en Facebook. Espero que haya sido de ayuda. No olvides suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido en mi canal. Y no olvides dejarme comentarios. Hasta pronto.